Una vez más, bienvenida al Pan Cotidiano para ti, mujer virtuosa que me escuchas. Hoy, 21 de agosto, con el título Dominio Propio. Te invito a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias te damos. Porque sabemos que con tu ayuda podemos vencer cualquier cosa. Inclusive, Padre Celestial, tener ese dominio propio. Que está necesario y que nos ayuda a que no nos metamos en problemas. Ayúdanos a tener ese control. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 21 de agosto, Dominio Propio. Más que el consciente intelectual, la habilidad para controlar las emociones determinará nuestro éxito y felicidad. Hace 20 minutos, estaba viendo un partido de tenis. El tenista español Rafael Nadal jugaba contra alguien. Se dice el pecado, más no el pecador. Y él iba ganando el primer set con mucha ventaja. Entonces, Nadal lanza una pelota que toca la red y cae dentro del lado. Pero, favoreciéndole a Nadal la suerte, el contrincante pierde el control. Comienza a gritar. Rompe la raqueta. Increpa al público. Recibe una amonestación del árbitro. Y pierde el sed por la pérdida del dominio propio. Me vinieron a la mente ocasiones en que la emoción me ganó la partida. Que dije algo de lo que me arrepiento por haberme faltado. Ese don del espíritu llamado dominio propio. Tener un carácter equilibrado, dominar la lengua y el cuerpo, es tan importante y tenemos a un Dios que nos ayuda a lograrlo. Hace un tiempo, leí un ensayo titulado, 10 cosas que las personas emocionalmente inteligentes no hacen. Cosa número uno. No asumen que lo que sienten en una situación es la realidad o condicionará cómo acabará. Las emociones solo son respuestas al momento y son pasajeras. Cosa número dos. Su base emocional no es lo externo. No fluctúa por la conducta de otros, sino que tiene una raíz profunda. Cosa número tres. No asumen estar siguiendo un camino de cara a la felicidad, sino que se abren a las realidades de la vida y aprenden cada día. Cosa número cuatro. No creen que tener miedo sea señal de que ese no es el camino a seguir. Cuando siento miedo, avanza con valentía. Cosa número cinco. Cosa número cinco. No se quedan estancados en una ilusión de felicidad, sino que sienten gozo cuando procesan lo difícil de la existencia. Cosa número seis. No permiten que la cultura les diga cómo pensar, sino que reflexionan en sus propias creencias. Cosa número siete. Reconocen que la impecabilidad no es inteligencia emocional. De hecho, ni siquiera es una meta real. Punto número ocho. Saben que una emoción complicada no es el fin del mundo. Cosa número nueve. No se hacen amigos íntimos de cualquiera. Dan tiempo para saber de qué está hecha la otra persona. Y finalmente, punto número diez. Dice, no confunden una emoción negativa con una vida negativa. Seguir estas diez pautas sería de gran ayuda para el desarrollo del dominio propio. Esfuérzate por añadir a tu fe virtud. A tu virtud entendimiento. Al entendimiento. Dominio propio. Y al dominio propio. Constancia. A la constancia, devoción. A Dios. A la devoción a Dios. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal. Amor. Y además de esforzarte, acude a Dios en busca de fuerza y poder espirituales. Espero yo en el Señor que en este devocional del día de hoy, 21 de agosto, hayas tú tomado la determinación ante cualquier situación a tomar dominio propio. Mencionamos diez pautas que te ayudarán a que tú puedas reforzar el hecho de que puedas tener tú el dominio propio que es necesario ante cualquier situación. Por eso ahí, segunda de Pedro 1, 5 al 7, va como escalando. ¿Sí? Nos hace una recomendación. Añadir a tu fe virtud, a la virtud de entendimiento, al entendimiento, dominio propio. Escribe este, segunda de Pedro 5, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. En puño y letra, ponlo en tu refrigerador, ponlo en tu recámara, ponlo en tu baño, ponlo donde quiera tú te muevas en tu hogar. Constantemente repítelo. Y espero en el Señor que esto te pueda ayudar a ti, para que tú puedas desarrollar dominio propio en situaciones difíciles. Por eso, Proverbios 25, 28 dice, Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Que Jesús te bendiga y nos vemos en la próxima.